La detención de Lula en esas condiciones está siendo vista en el mundo como una humillación a Brasil. La presidenta Dilma Rousseff emitió un comunicado en el que rechaza las condiciones de detención e interrogación. La primera mandataria hace referencia a su investidura en el contexto de un país muy nacionalista y orgulloso como Brasil. Uno de los temas centrales de esta crisis es cuál será el efecto sobre la imagen de Brasil y el impacto que genera a nivel regional. Rosendo Fraga es analista e historiador y nos puede explicar este cambio. Buenos días, doctor Rosendo Fraga. Buenos días, gracias por llamarme. No, pero por favor, gracias por estar del otro lado con nosotros. La primera pregunta que quiero hacerles es cómo este nuevo capítulo en la crisis brasileña va a afectar el vínculo comercial entre Argentina y Brasil. Bueno, mire, yo creo que el vínculo comercial no necesariamente es afectada por este hecho político. Es decir, el vínculo comercial está afectado más directamente por la faz económica de la crisis de Brasil. Un país que ha caído casi 4% su PBI el año pasado y se proyecta para este año otro tanto. Esto es lo que está haciendo muy concretamente en la relación comercial entre Argentina y Brasil, que el déficit comercial en contra de Argentina se va acentuando. Es un Brasil que compra menos y exporta más. Y entonces, muy concretamente, el efecto de la crisis en materia de la relación comercial es que aumentó, como lo vimos en febrero, el déficit comercial en contra de Argentina. Es decir, Argentina le está vendiendo menos y comprando más. Rosendo, soy María Laura Viñolo desde París. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, María Laura? Luna fue detenido en su casa de una manera inusual para un expresidente. ¿Esto sienta de alguna manera un precedente para la Argentina? ¿Vos crees que a partir de ahora la expresidenta Cristina Kirchner, por ejemplo, puede correr la misma suerte ante los casos de corrupción que tienen de ser justicia? La justicia brasileña y la argentina no son comparables en este sentido. Y al mismo tiempo, si querías preguntar si vos crees que la presidenta Dilma intercidió con los otros poderes su antepudio. Bueno, mirá, yo te recordaría que la Argentina fue detenida, un expresidente que fue menos. Todavía la Argentina en este sentido ha ido un paso más adelante, ¿no es cierto?, de Brasil. Brasil tenía, desde el restablecimiento de la democracia, un presidente destituido por el Congreso a través del juicio político que era color de melo, pero que nunca fue detenido. En realidad, en este tema de detención de los presidentes, la Argentina, ¿no es cierto?, en América del Sur, es como que sentó un precedente, ¿no es cierto?, en este sentido. Ahora, respecto a la interacción, yo creo que hay, no es una matemática, pero hay una interacción en los procesos en América Latina y en particular en América del Sur. La economía se ha complicado no solamente en Brasil, se ha complicado en toda la región y esto está haciendo que los problemas políticos en todos los gobiernos de la región se estén agudizando. Es decir, y esto para mí fue muy claro, todavía en el año, ¿te acuerdas el 2014?